Iniciar la maternidad es una de las etapas más intensas de la vida. Si te preparas adecuadamente podrás combinar tus actividades habituales como hacer ejercicio, trabajar fuera de casa o ir de compras con ser mamá. Verás que en muy poco tiempo te irás organizando mejor para cuidar a tu bebé y retomar tus otras responsabilidades. La clave siempre será la confianza. Si te sientes nerviosa ante la lactancia recuerda que por naturaleza tu cuerpo está preparado para amamantar. Confía en él. Para que logres una lactancia exitosa busca una postura cómoda. Verifica que tu bebé se prenda de toda la areola y no sólo del pezón. Alterna tus pechos en cada toma. No te preocupes por malestares. Para ayudarte Sanity trae para ti sus nuevas pezoneras que evitan las irritaciones por amamantar. Gracias a que su silicón suave protege tu pecho. Además ayudan a darle mejor forma a tu pezón para facilitar el agarre de tu bebé. Para usarla correctamente limpia tus senos, coloca tu pezón, sujétala con tus manos para que tu bebé succione a través de ellas. No sentirás ninguna molestia, ardor o irritación. Después de usar las pezoneras Sanity lávalas con agua y jabón y esterilízalas en agua hirviendo o con tu esterilizador de biberones. No emplees desinfectantes pues podrían dejar residuos tóxicos. Ten la seguridad de que la lactancia será la mejor opción para tu hijo, ya que lo nutrirás, fortalecerás sus defensas y formarás un lazo único entre ustedes. También te ayudará a bajar más rápido el peso que aumentaste durante el embarazo. Ahora que estés amamantando, te podrán surgir otras preocupaciones como esas manchas en la ropa que sorprenden en los momentos menos pensados. Para que no te angusties por esos detalles y estés segura donde quiera que vayas, existen opciones muy útiles como las conchas recolectoras Sanity, las cuales preverán cualquier accidente y evitarán que tus pezones se rocen o irriten al estar en contacto con la ropa. Te protegerán de los derrames incluso cuando estés acostada y servirán para almacenar la leche materna que pueda brotar durante el día. Limpia tus pechos. Colócalas introduciendo los pezones dentro del orificio. Verifica que el vertedor esté dirigido hacia arriba. Fíjalas debajo de tu brasier. Las conchas recolectoras Sanity son suaves y cómodas. Por su tamaño discreto, nadie notará que las traes puestas. Cada 30 minutos vierte la leche acumulada en un recipiente estéril y dásela a tu bebé. Refrigérala o congélala. Para asear las conchas, separa sus dos partes. Lávalas con agua y jabón y esterilízalas. No olvides evitar los desinfectantes. Para que no te pierdas la lactancia por ninguna razón, te ayudamos a que te adaptes mejor a ella y la disfrutes con plena confianza. Sanity siempre piensa en tu bienestar. corazón con agua y jabón. ¡Arena!